sabe que nosotros como seres humanos cuando no tenemos a Hashem con nosotros cuando no tenemos la Torah con nosotros cometemos gravísimos errores nos complicamos la vida innecesariamente una de las cosas que hacemos ya que entramos al judaísmo es meternos en misticismo nos queremos estudiar Kabbalah queremos estudiar lo más grande lo más alto lo más sabio lo más oculto lo más exótico simplemente porque no queremos seguir por el camino de la cual se dio la Torah y todos los judíos temerosos de Hashem y que están en el judaísmo todas sus vidas saben que si alguien me dice yo estudio Kabbalah todo el mundo eso se echa para atrás como que eso es solamente para gente que tiene un buen testimonio que sabemos que es un sadist sabemos que ha trabajado en todo el Shah se ha terminado todos los tratados talmudicos se sabe el Tenaz se sabe el Jumash de memoria y a través de sus actos pues ahora puede entrar a esta parte que se llama Kabbalah pero debido a que la gente quiere tomar cortacaminos sin ningún tipo de de experiencia cambios de medios pues ya quieren llegar a lo más alto una de las cosas sería bueno que personas como esas estudiaran Tenaj y estudiaran del profeta Mija el profeta Miqueas donde dice lo siguiente Shimon no es Asher Hashem Oimer escuchen lo que Hashem está diciendo escuchen mi voz no se compliquen la vida Hashem le pregunta Ami mi nació Maos Isilos que le hice a ustedes porque están rebeldes contra mí y Ma el Israel contéstenme díganme con que yo le hice mal a ustedes y dice cuando yo lo saqué a ustedes de la tierra de allá de Egipto de casa de servidumbre le envía a ustedes a Moesha y Miriam Ami escuchen bien Recuerden el plan que tenía de destruirlos a ustedes y maldecirlos recuerden como yo les contesté y como yo puse palabras al profeta Belam para que no los destruya recuerden estaba a punto de destruirlos y maldecirlos a ustedes entonces cuál fue la manera o sea yo soy el que le está dando bien a ustedes le di a ustedes mi toira le di a ustedes el bien el buen camino entonces dice el Novi dice ¿qué es lo que Hashem? Ma Hashem doiresh mimho ¿qué es lo que Hashem doiresh? doiresh quiere decir una drasha drasha quiere decir ¿qué es lo que está buscando de ti? conocimiento ¿qué es lo que debes tú hacer? finalmente lo que estoy buscando de ustedes es justicia y encaminarse humildemente con Hashem tu Dios eso es todo busquen la justicia el mundo se complica la vida con todo tipo de envidias se complican ¿por qué aquel? ¿por qué el otro? ¿por qué? siempre está envidiando se castigan a sí mismo por envidia se enferman por envidia siempre están en lugar de ayudar al otro la justicia buscan justicia para mí y cuando yo estoy buscando justicia para mí y no para el otro va a haber injusticia eso es lo que va a pasar se busquen justicia a habas jesed traten de dar amen la bondad amen hacer jesed y caminen humildemente con Hashem no arrogantemente ¿qué significa humildemente? humildemente significa que cada vez que te están dando musar te están dando un regaño sea humilde absorbelo en lugar ¿por qué no están atacando? ¿por qué no están regañando? lamentablemente mucha gente busca gente que le diga lo que quiere escuchar no humildad es dime lo que tengo que escuchar es una diferencia grande entre lo que quiero escuchar y lo que tengo que escuchar mucha gente en el mundo está buscando por todas partes gente que me diga a mí lo que yo quiero escuchar quiero un profeta que esté de acuerdo conmigo quiero un maestro que esté de acuerdo conmigo quiero un Hashem que esté de acuerdo conmigo y eso no es lo que Hashem está diciendo hay que ir humildemente con Hashem a escuchar lo que tengo que cambiar cuántas cosas en mi vida como ser humano tengo yo que cambiar así que vuelvo a repetir ¿qué es lo que Hashem quiere realmente de nosotros? claro a través del cumplimiento de los mitzvahs esa es la razón por los mitzvahs pero primero hay que buscar justicia hay que buscar jesed hay que hacer jesed y hay que ir y encaminarse los caminos de Hashem con humildad ser humilde humilde con el prójimo y humilde con Hashem para siempre tratar de escuchar y cambiar esas cosas que tengo que cambiar en la vida gracias 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 gracias